Consumir un gramo menos de sal evitaría 13.000 ACV al año. En Argentina, el promedio de consumo por persona es de 11 gramos, más del doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, el accidente cerebrovascular ACV representa la primera causa de invalidez y provoca 18.000 muertes anuales. Este anuncio es, con motivo de celebrarse hoy miércoles 29, el Día Mundial del ACV. Los factores de riesgo de ACV se asocian a la hipertensión, los altos índices de colesterol, el tabaquismo, la diabetes, el sobrepeso y el sedentarismo. Por cada gramo de sal que reducimos en el consumo diario de la población, estamos evitando 2.000 muertes anuales y 13.000 ACV. 8 de cada 10 ACV se representan en pacientes hipertensos. Si reducimos 3 gramos el consumo de sal diario, evitaríamos en 2020 más de 100.000 ataques cerebrovasculares. El promedio de consumo de sal diario por persona en Argentina es de 11 gramos, más del doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es de 5 gramos diarios. Por otra parte, el consumo de tabaco también aumenta 4 veces su riesgo de padecer un evento cerebrovascular. Hoy, 29 de octubre, se conmemora el Día Mundial del ACV a modo de tomar conciencia sobre esta enfermedad.